Vamos a hacer la cuenta regresiva. ¡Nos van a los hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Van a cinco segundos! ¡Un regreso! ¡A la cuenta regresiva! ¡Diez, seis, ocho, siete, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡El siglo Palo! ¡El siglo XXX! ¡Еso! ¡Esciguieron! ¡Cortemado de Perú! ¡Y el siglo XXX! ¡Buenos amigos de Chambi! ¡Hola! ¡nica de todos bailamos! ¡Buenas noches a toda la gente linda que está presente en esta noche! ¡Ela va a pegar ! ¡Ande está la gente más alegre! ¡Oye! en especial nuestros amigos Lichangil y todos los amigos de Banca Belica ahora si vamos a cantar con cariño esta canción y todos vamos a bailar ¿verdad? y estamos de verdad ahora si vamos a cantar el Perú la persona que no baila es porque no se ha bailado el día y estamos de verdad y todos los amigos de Banca Belique 새ар yAD Canvas y todos los amigos de Banca Belica y todos los amigos de el mazo y todos los amigos de Mariano y todos los amigos de Mariano y todos los amigos de Mariano ahí en Elnívio Correñas, me decir f complaints. Galería musicala ese local sí, ustedes van a votar el sabolescito del norte. Y esa noche vamos a bailar. Y eso lo tiramos de los tres, así, ¡vamos! ¡Cortamos! ¡Adiós! ¡Se魔, caballero, no te lo digo, leo! ¡Escúchame! ¡Gracias! ¿Quién te va a ser? ¡Ven ante la mano! ¡Polecitas en el incidro de Gaucanela! ¡Arriba, gritos, gritos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ahora es el incidro de Gaucanela! ¡Empieces malas! ¡Escucha! ¡Eso! ¡Ahora es el incidro de Gaucanela! ¡Eso! 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 ¡Ahora es el incidro de Gaucanela! ¡Eso! ¡No te amo! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 Seguir, pasear, aquí, pasear Como se vante, como se moza A ver el rey la vainilla en la cara Seguir, el sol, el sol, el sol Seguir, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol Seguir, el sol, el sol Quienicó a paladar el brin Quienicó a paladar el brin Quienicó a paladar el brin ¡Eso! ¡Echale! Seba, seba, seba querido Seba, 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 seba querido El solido va a ser El solido va a ser La primera voz que me va a ser El solido, el solido ¡Vamos a la mujer! ¡Vamos a la mujer! ¡Suscríbete al canal!